o entre particulares, pero cuando ocurre en el gobierno es, diríamos que se exponencia en la grave, se hace grande el problema, porque los recursos que están de por medio son de todos. Si hay corrupción entre un proveedor privado o entre un proveedor y un dueño de una empresa, es un asunto de ellos, grave, pero es un asunto de ellos. Cuando ocurre en el gobierno es motivo de irritación completa y allí no debe haber ningún miramiento, tiene que haber dureza y radicalismo de parte de las autoridades y en dónde estamos hoy, cuál es el estatus, como le llaman ahora algunos, el estado del arte, cuál es, que se ha diseñado un sistema nacional de anticorrupción que no se ha podido concretar, que se ha diseñado en un congreso integrado por minorías, donde ha habido necesidad de hacerse concesiones mutuas y está trabado, están trabados nombramientos y está trabado el desdoblamiento, la concreción, el desarrollo orgánico, el desarrollo administrativo de esta figura. Dos palabras para terminar de este tema. Un remedio, no remedio, un instrumento para combatir la corrupción, no es el remedio tal cual, algo que ayuda a combatir la corrupción es la transparencia y la rendición de muertos. O sea, alguien que se sabe, instalado en un escaparate, que se mueva para donde se mueva o haga los gestos que haga, cualquiera lo puede ver, ayuda cuando menos a disoadir. Pero los seres humanos somos tan complejos, iba a decir los mexicanos, pero esto no es privativo de los mexicanos, esa es condición humana que, o los mexicanos presumimos de ser muy hábiles, ¿no? O sea, nos ponen una traba y encontramos la manera de superar. Yo no dudo que cuando alguien delibera, conjetura, piensa, se organiza para generar una autoconcepción, lo va a lograr. Pero va a estar disuadido el que sabe que de todo tiene que dar cuentas. Que si otorga un contrato, es público el procedimiento con el que otorgó el contrato. Que tiene que hacer pública el acta constitutiva de la empresa al que le otorgó el contrato y los integrantes, los socios de la empresa. O cómo es que en un concurso donde hay tres, cinco concursantes, por qué opté por el tres y no por el dos, lo tendrá que justificar. No obstante, no obstante que puede ser, puede dar remedios o puede disuadir, puede evitar la concreción de los actos de corrupción, esta transparencia de la guerra. Cuando aparecen los actos de corrupción, la reacción del Estado debe ser implacable. No debe dar tregua ni cuartel. Y criterios como pertenencia partidaria, vínculos personales, no deben ser en modo alguno factor que disminuya la dureza con la que se reacciona. Yo creo que hay grandes males, grandes remedios. Esto, esto que estoy diciendo, este fenómeno, le quita credibilidad al quehacer público, lesiona la vida política y le hace daño a los partidos. Pero voy a terminar con esto que es muy pragmático. Los partidos, no es privativo de México, no están, no estamos, los que pertenecemos a los partidos, diríamos que es nuestro mejor momento. Pero, ¿qué creen? Va a haber partido siempre. No obstante que hoy por algo que no existía, esta es la primera vez en el ámbito federal hay candidatos independientes, va a seguir habiendo partidos. No los mismos. Pueden quitar algunos, han surgido otros, pero habrán partidos. En consecuencia, los partidos que dice la Constitución que son entidades de interés público, no deben olvidar a quién se la debe. ¿Quién hace fuertes o no a los partidos? Los electores. Si uno está entendido que todo lo que hace, dice, resuelve, está sujeto al escrutinio popular, más lo vale en serio. Y termino con esto. Si uno tiene la convicción de que lo está haciendo bien, hasta le gusta que lo vigilen, para que se den cuenta cuando están frente a alguien de guiar o no. Y termino para cerrar con esto, que ya no tiene que ver con planteamientos concretos, sino con aquello a lo que le estoy dedicando en este tiempo. Yo busco llegar al Senado. Tengo 12 años de legislador y soy alguien que tiene una militancia partidaria, soy priista, pero por encima de eso soy mexicano. O sea, me importa más el país que cualquier posición de orden partidaria. ¿Qué más? Soy un político afecto a escuchar, afecto a construir acuerdos. Porque en un tiempo en el que el Congreso se ha integrado por puras minorías, nadie puede sacar cosas solo. Va a requerir hacer planteamientos. Los planteamientos deben ser valiosos no por el partido que los empuje. Los planteamientos deben ser valiosos per se. El planteamiento debe ser bueno por sí mismo. Y en consecuencia, si hay voluntad para ponerse de acuerdo, construyamos eso que yo llamo espacio de neutralidad partidaria, para que nadie gane a los otros, sino podamos entendernos de modo que si se puede usar la palabra ganar, pues ganemos todos. Porque creo que México está en busca de concordia, no de discordia. México está en busca de acuerdos, no de desacuerdos. México, creo yo, no quiere ruptura, quiere vinculación. México, finalmente, esa es mi convicción, no está para cambios bruscos que puedan arriesgar a lo que tenemos. Si está para cambios, sí está para cambios. La vida misma es un cambio eterno. El agua que no corre, se estanca y se pudre. La vida misma, la condición humana es una condición en permanente cambio. Lo que se estaciona se anquilosa. Y aquí, aquí, quedarse en el mismo punto estáticos es retroceder. Necesitamos cambiar con responsabilidad, asumir ustedes, muchos, que será la primera, la segunda, la tercera vez que voten, asumir con responsabilidad su voto. Nada hace más poderoso a un ciudadano cotidiano que el ejercicio responsable de su voto. Están en su derecho. Algunos tenemos la intención de que nos consideren. ¿Qué pongo a la disposición de ustedes? No sólo lo que sé, sino lo que soy. Soy un agente en el ámbito público, con 28 años de servicio, no, perdón, con 38 años, hasta apenas la edad, con 38 años de trabajo en el servicio público y con una hoja de servicios, perdón que lo diga así, pero así es de resultados. Porque al final yo he optado por la política como vocación de vida. Créanmelo, por favor, parece broma, pero no lo es. Si hago lo que me gusta, pago porque me alquilen. Y es el caso. Me gusta porque quiero que lo que he acumulado se lo pueda poner al servicio de México. Gracias.